Hola a todos, bienvenidos a Alelogel, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends Wild Rift Wild, Wild Rift, este es nuestro juego, el que estamos tan ansiosos de esperar y bueno, ya sabéis que ha sacado nuevas skins, pues hoy vamos a reaccionar a ellas vamos a ver cuáles son las mejores, cuáles son las que nos parecen más, las que dices me va a arder la cartera y me las voy a tener que comprar sí o sí porque es que si no me las compro me voy a sentir mal conmigo mismo entonces vamos a ver las 26 skins nuevas que han sacado no sin antes agradecer a los miembros del canal, a la gente que cada día está aquí en los vídeos comentando, dejando su like, los miembros del canal de Discord que ya sabéis que lo tenéis en la descripción ya sabéis, somos cada vez más y bueno, sin más dilación, dentro con el vídeo venga, ponme la intro y ya empezamos, sí, venga va, dale bueno, pues estamos aquí con el Amumu Infernal, primera skin que tenemos que ver como veis, el diseño de las skins se lo han currado muchísimo pobre amigo, pobre pingüino, ¿no? del TFT, como veis las skins de Wild Rift son bastante, bastante más curradas y el diseño es muchísimo más más smooth, ¿no? más fino, ¿no? en comparación a League of Legends de PC por ejemplo, esta, la Oriana Gótica es otra skin que han sacado, ¿vale? como veis los detalles están están muy bien, yo me fijaría en cómo se mueve el vestido eso es en la pantalla de carga en la pantalla de carga vais a poder mover el personaje para ver desde diferentes ángulos pues aquí está Tryndamere, hoja demoníaca que es un rediseño también de la skin que estaba en el League of Legends normal pero está muchísimo mejor aquí o sea, realmente tiene un aire a Udyr, guardián de los espíritus para la gente que conozca League of Legends pero está muy, muy bien, ¿eh? esta skin está tremendísima está tremenda, tremenda para la gente que juegue Tryndamere, pues ya sabe que se lo puede comprar ahí a ver, ¿cuál es esta? esta es la de Jinx la de Jinx de Halloween como veis, el pelo rosa un poquito así, aspecto Harley Quinn ¿no? aunque Harley Quinn no tiene el pelo rosa pero bueno, ya sabéis que Harley Quinn y Jinx tienen como personalidades bastante, bastante similares y bueno, pues el detalle de los tatuajes el detalle de las armas este clip que lleva aquí en el flequillo bueno, muy, muy, muy buena skin muy bonita se la han currado la gente de Riot Games aquí está el Dark Star Jinx esta es una de mis skins favoritas y seguramente que caiga, ¿eh? porque Jinx Dark Star va a estar en mi bolsillo próximamente, va a estar en mi en mi celular va a estar va a ser de las skins que me voy a comprar casi 100% miradlo ahí además es muy, muy bonita tiene cuatro brazos uno para para cada día de la semana y como veis está ahí a topísimo vale, la de Aurelion Sol esta también está muy bien Aurelion Sol le hacía falta una skin así bueno, simplemente tiene una en el League of Legends normal y era la única que podían poner aquí en Wild Rift y además es que es una auténtica pasada de skin con las llamas realmente está muy, muy, muy conseguida si tiene mucha bueno, es bastante bastante interesante esta skin a mi me gusta el acabado que tiene de la armadura en la parte de la cabeza el efecto que le da al fuego realmente le da mucha mucha visión de dragón, ¿no? de dragón poderoso mejor que la skin normal Tango Twisted Fate que también aparece con Evelynn Tango por lo cual nos puede nos viene a decir que Evelynn también va a aparecer en League of Legends Wild Rift realmente la de Tango Twisted Fate es muy, muy, muy bonita muy clásica muy... mirad el Twisted Fate que... que clase que tiene el hombre ahí con su florecita que te va a invitar aquí a un baile y te va... y vas a acabar en la cama, ¿no? vas a acabar ahí donde quieres Yasuo Yasuo como nos gusta Yasuo y como nos gusta esta skin de Battle... Battle Boss Yasuo jefe de batalla Yasuo realmente está muy, muy, muy lograda todas las skins de Yasuo en general están muy logradas y esta no podía ser menos como veis mirad los detalles que tiene las espadas bueno, la espada realmente está muy bien y junto a la de Arcade Ari son las dos skins así del rollo Arcade la de Arcade Ari es brutal también, ¿eh? o sea es muy, muy bonita y realmente si sois jugadores de Ari mirad la cara de Ari mirad el detalle los lujos de detalles que tiene esta campeona va a estar muy, muy bien va a estar muy, muy bien esta skin yo creo que va a caer creo que va a caer en mi en mi bolsillo también va a ser uno de los personajes que vaya a jugar Ari así que le vamos a dar cañita Sona Sona Pentakill Sonita Pentakill aparecen los integrantes del miembro Pentakill falta Mordekaiser falta ahora mismo no me viene a la cabeza quién eran Mordekaiser Sona Olaf y faltan un par más no sé cuáles ahora mismo si me lo ponéis en los comentarios la gente del lore del lol se lo agradeceré esta es la de Shyvana la de Shyvana está muy bien también la de Shyvana Dragón Oscuro no sé cómo pero es un total rediseño de la skin es que es totalmente diferente tiene muchísimas muchísima más calidad un un juego de móvil que el League of Legends de PC por el motor gráfico que han utilizado no sé de Bonner B vale os he interrumpido aquí supongo que por el motor gráfico por el rediseño ya que han hecho el juego desde cero vale tenéis que tener en cuenta que han hecho el juego desde cero por lo cual mirad la cara de B o sea es una cara muy muy bien hecha los pantalones así estrechos me gustan son de mi estilo aquí tenemos a Camille Camille del bosque también es una buena es una bonita skin a mí no me acaba de gustar es muy bonita pero no es de mi rollo a mí yo por ejemplo esta skin no me la compraría pero bueno prefiero la de programa Camille que es así más robótica pero bueno esta no es que no me gusta que tenga la cara tan blanca no sé es como demasiado maquillaje este es Rageborn mundo mundo renacido mirad ahí con su con su coleta su fuerza ahí es que realmente parece aquí el de Hellboy me gusta me gusta esta skin para los jugadores de mundo pues le va a dar un toquecito así especial este es el Nasus Archiduke que también está muy guay también si la gente que viene de League of Legends normal puede ver estas skins verá que hay muchos cambios hay muchos detalles añadidos ¿no? al contenido de League of Legends Wild Rift aquí tenemos a la capital a Miss Fort y una skin muy muy bonita también mirad el ropaje mirad como se mueve mirad la cara esa mirada intensa ¿no? que nos dice juégame y carrilea conmigo ¿no? aquí tenemos el Maestro Yi también esta skin está muy 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 bonita aunque no es de mis favoritas de Maestro Yi pero bueno tengo que reconocer que el aspecto y como la temática de la skin está muy muy lograda está muy chula miradle ahí se quita la máscara está muy pulido no se parece tanto a Yi porque Yi cuando lleva la máscara pues bueno tiene ahí como 70 ojos pero esto es como más más original de Japón ¿no? un poquito así rollo japonés esta es la de Graves que no le acabo de ver o sea parece aquí un robot realmente a mí no me acaba de convencer no parece Graves parece otro personaje diferente pero bueno no deja de ser Graves no sé dónde está la cabeza de Graves es como le han quitado la cabeza y le han puesto aquí un microchip esta es la skin de Malphite esta skin de Malphite me gusta pero bueno es un poquito de temática así de bucanero ¿no? ya sabéis que en el lo normal hay muchas skins de este estilo por lo cual me sigue confirmando que van a sacar muchísimos más personajes y pronto van a sacar muchos personajes y pronto no sabemos cuándo pero los van a sacar esta es la de Ziggs como veis a Ziggs han hecho como un cambio total el Ziggs de aquí no es el Ziggs de League of Legends es como más aspecto Marvel ¿no? yo le diría un poquito más aspecto Marvel un poquito más loco ¿no? científico loco Ziggs los dientes se han cambiado las gafas también es más estilo Jordel ¿no? más estilo Jordel las orejas así más peludas esta es la de Gragas esta de Gragas también está muy guay a ver Gragas no es de mis personajes favoritos pero tengo que reconocer que la temática le encaja muchísimo a Gragas ahí con su barril en la taberna de 1801 tomándose unos carajillos con su hermano discutiendo de a qué moza se iban a ligar esa es el bueno de Gragas esta es la de Nami espíritu de río que también está bastante chula a mí realmente me gusta no soy jugador de Nami pero bueno hay que reconocer que la skin es muy bonita es muy atractiva tiene esos colores esos dorados le dan muchísima buena apariencia a la skin este es el de Singed surfista que realmente si os vais a comparar con el Singed de League of Legends es totalmente distinto el rediseño de este personaje es total y mola 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 tiene ahí Tarik detrás por lo cual nos confirma que seguramente Tarik también aparezca en en League of Legends Wild Rift a ver si nos lo muestran como veis ahí aparece Tarik lleva los casquitos lleva todo bien esta es program Soraka muchas skins para supports esta skin está chula pero yo nunca me compraría una skin de Soraka sinceramente yo al menos pero bueno para gusto los colores la verdad es que me recuerda mucho a el rollo Mewtwo el rollo medabot no se si vosotros lo habéis visto los medabots pero bueno igual soy un poquito viejo ya esta es la de Real Helado que también está muy bien es un si os fijáis en las texturas y tal veréis que los detalles que tiene este juego es son muy claves y son es un juego que ha venido para quedarse y estoy totalmente seguro ahí está el bono de Real Real Helado tenemos aquí Olaf Pentakill esta es brutal esta skin y además como te la presentan es brutal brutal la de Olaf Pentakill ahí con su tatuaje la espalda el pantalón apretadito con las botas de cuero con los guantes esta skin es la buena es la que vamos a pillar si jugamos a Olaf además las hachas rediseñadas también el pechito lobo y bueno hasta aquí el vídeo de hoy hemos visto las 26 skins el vídeo es de de este hombre de MOBAPLACE así que muchísimas gracias tendréis el vídeo en la descripción por si queréis ver el vídeo original y si le queréis decir venimos de parte del Tito Fiesta eres un grande así que bueno sin más dilación hemos visto aquí las 26 skins que nos van a presentar pues en cuando salga el juego ya sabéis que hay bastantes más estas son las últimas que han añadido y les hemos dado un repasito visual así que espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que podéis apoyar el contenido del canal suscribiéndoos comentando dejando vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima chao